Poco a poco toma forma este controvertido gabinete del presidente electo Donald Trump. Vamos a ver otras piezas que también resultan muy controvertidas. Por eso analizamos este tema aquí en las claves de CMI. Vamos a ver quiénes son esos elegidos para el gabinete de Donald Trump. Recordemos que en su campaña a la presidencia, Donald Trump criticaba a su oponente Hillary Clinton por ser muy cercana a Wall Street y a los grandes bancos de inversión. Pues resulta muy paradójico que ahora Donald Trump haya escogido para su gabinete a varios miembros del banco Goldman Sachs, considerado uno de los culpables del estallido de la burbuja inmobiliaria y del inicio de la crisis económica del 2008. El hombre clave de las finanzas va a ser, es decir, el secretario de Estado, es Steven Monnick. Este estuvo 17 años en ese banco. Ahora será encargado de continuar con el ajuste del gasto económico y del gasto militar del país. Un tema que es para coger con pinzas en los Estados Unidos. También un veterano de Goldman Sachs es el encargado de la estrategia política del país. Él es Steven Bannon, militar con un MBA de la Universidad de Harvard, que luego lo llevó al sector financiero por muchos años. Él es el nuevo jefe del Consejo Económico Nacional. Este que ustedes ven acá es Gary Cohn, también procedente de Goldman Sachs. De hecho, allí era el segundo al mando y ahora tendrá que coordinar los elementos esenciales de la estrategia económica del gobierno. Vamos a ver qué tal les funciona. Veamos cuál ha sido la relación entre el gobierno de los Estados Unidos y Goldman Sachs. No es la primera vez que la Casa Blanca tiene entre sus filas a exfuncionarios de esta entidad financiera. Varios ministros de Hacienda o secretarios han sido formados en el banco. Por ejemplo, está Robert Robbins, que era un ministro durante el mandato de Bill Clinton. O Hulk Paulson, que era del gobierno de George W. Bush. Pero entonces, ¿qué significa Goldman Sachs? Es una de las entidades emblemáticas financieras más grandes de Wall Street. Fue fundada por Marcus Goldman, un inmigrante alemán que llegó a Nueva York en 1848 y comerció títulos financieros, hasta que en 1882 se asoció con Samuel Sachs y crearon el que es hoy uno de los más grandes y destacados centros financieros del mundo. Recuerde que usted puede encontrar más información en www.cmi.com.com En nuestras redes sociales, arroba CMI la noticia, arroba Santilogo mi cuenta personal y deje todos sus comentarios con el hashtag claves CMI. Usted también nos puede ver en streaming a través de Periscope. Los dejo con Gina, que tiene más información del mundo.